Recuerdas mi amor, de todos los sabores, pecesitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Just take me to Acapulco Just take me to Acapulco I want to follow you ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Profunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer. Y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La macarena, es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera. Que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 ahí la noche es el amor. Acá, 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 mi esperanza y mi corazón. Acá, 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 en Acapulco. Recuérdame, recuérdame esta noche. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Con todos sus sabores, pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 ah Take me to a Capulco Take me to a Capulco Recuerdas mi amor De todos los sabores Pecesitos de colores Y de toda la pasión Podemos revivir La magia en las canciones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte De la escena que pintaron las sirenas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailamos es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá Acá, 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 Una madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer, y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La magarena, en la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 bailándose es el amor, acá, 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 esperanza en el corazón, acá, 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 en Acapulco. ¡Suscríbete al canal! Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá Take me to aca Take me to aca Recuerda mí, recuérdame esta noche Take me to aca Recuerda mí, recuérdame, recuérdame esta noche Just take me back Gracias por ver el video